¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenos días, tengan todos ustedes, nos encontramos, vamos a entrar al Yonke, vengo bien listo, les voy a enseñar cómo remover tres cosas, ando buscando un carro Pontiac Granam 2005, color Gold, que viene siendo, voy a ir a ver este 2004, que dice Gold, en la línea 51, todos estos coinciden, miren, me dieron muchísimos carros, el del Malibu, toda la lista que ustedes ven aquí, vamos a ir a eso, yo ando buscando el Rack and Pinion, pero aparte del Rack and Pinion, que es la cremallera, le voy a quitar la, le vamos a quitar la horquilla, el brazo, el amortiguador y la flecha, antes que nada, mira, vamos entrando al Yonke, aquí está un carro, 2007 Nissan Altima, 2500, mira que dice Bad Motor, tiene malo el motor, quieren 2500 dólares, aquí está, es un Altima 2007, otro, un 2005, don't one star, no four parts, no prende, se quiere en 2000 dólares, es un Dash Neon, una Durango, quieren 2000 dólares, dice, not four parts, clean title, stars, esta está bien, quiere 2000 dólares, no le duele nada, es una 2002, 150 mil millas, aquí tenemos una, de la Z, que creo es una, como se llama esto, la Isuzu, 2007, quieren 2275 dólares, otro Altima, 2000 dólares, en este dice, Clean Title, Cold AC, star, not four parts, este está muy bien, prende el carro, quieren 2000 dólares, miren el carrito, y esto es que no les muestro de aquel lado, miren, de aquel lado hay otra hilera de carros, ah, miren, este está bonito, miren, chéquense esto, vamos a ir a ver el, el, el Mini Cooper, miren que, que bonito carro está acá, dice, 2010, restore, quiere decir que es restar, ah, one, one, one star, 121 mil millas, not four parts, dice que no prende, o sea, no saben que tiene, nada más que no prende, aquí está el carrito, está bien bonito, miren, es un 2010, está chilo, vamos a ver si está abierto, si está abierto, miren, aquí tenemos el carrillo 2010, bonito por 2000 dólares, 2000 dólares o más, a ver, mirenlo, que bonito el carro, aquí tenemos una GMC Envoy, si es una Envoy, allá tenemos una Mazda X7, miren, Mazda X7, 2008, bueno, y aquí hay unas partes de motos, aquí vamos entrando a un Yonke, a sacar esas partes que les menciono, aquí tenemos una, una Sedona, esta es una Kia Sedona, vamos a ver que, que año es, cuánto querían, 2250 por el Mini Cooper, y es una Kia Sedona, dos, 2006, Restore Salvage, Call AC, not four parts, esta está bien, tiene 140 mil millas, miren, 140 mil millas, no dice que no, no, le duele nada, está en perfecto estado, y aquí tenemos un Jeep Liberty, 2005, ya se le borró el letrero, hay muchísimos carros, así que nos vamos a lo que venimos, a buscar la línea 51, muchachos, este carrito es híbrido, miren, es híbrido y al parecer, está en buen estado, no dice que no prende, miren, el carro está chingón, está perro el carro, lo abremos, miren ahí, 2008, ya me miraron, a cientos de piel, miren, que tal este carrito, ay, 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 nomás, miren, está, está limpiecito por dentro, miren, me cae que me voy a venir a vender carros, yo, debería de andar, fíjense que una vez pensé en irme a la agencia a vender carros, después mire que los que estaban vendiendo carros, nomás estaban parados, a ver, dice, 2008, clean title, el lazy, bien frío, está, star, not for parts, dice que si prende, tiene 150 mil millas por 2 mil dólares, que querías más, eh, que óboles, que más querían por 2 mil dólares, dira nomás, hinche carrazo que está ahí, 150 mil millas, híbrido, dice ahí, entonces, aquí hay llantas, para los que quieran llantas y se encuentren en la finiquera, aquí nos vamos a ir por la línea de la Ford, bueno hermanos, por aquí, por esta parte, se encuentra todo lo que es la Ford, por aquí, puros importados de ese lado, nos vamos a ir para adentro al chisme, vámonos para adentro, ahí hay unas expediciones, a ver, vamos a ver la expedición, ahorita estaba poniendo un compresor yo de una expedición, pero, ya no lo grabé, pues yo ya tengo videos de expedición, vamos a ver, aquí está una, aquí está una expedición, esa, vamos a ver si tiene el compresor, si tiene el motor, todo está ahí, el compresor siempre está aquí enfrente, y, si lo tiene, irá, de aquí me lo hubiera venido a llevar, irá, pues mira que está tirando, se mira bien batido de, y esto es una expedición 2004, 2004, aquí hay más, un montón de carros, 2004, Ford Skate, Explorer, otra Expedition, 80 Bauer 98, otra Explorer, Ford Skate, otra 2004, otra Ford Skate 2006, un montón de carros que hay aquí, pues bueno muchachos, así inicio yo, en el yonque, en el deshuesadero, otra Ford Skate, esta es híbrida, miren, esta es una Ford Skate híbrida, mira, hybrid, quiere decir que el rack en piñón, a ver, 2006, híbrida, vamos a ver si tiene el módulo, el que se pone duro el volante, y si, ahí está abajo, a ver si lo alcanzan a ver, donde rayos está, está hasta el fondo, pero es híbrida, y ahí trae, ahí trae el módulo eléctrico, para que el volante esté blandito, porque llegó, no lo sé, está enterita, intacta, si quieres, las puertas, todo está ahí, llegan como que pareciera que, aquí hay carros más buenos que los que andan allá en la calle, por ejemplo, miren esta, nomás le falta lo de enfrente, pero esta troca, esta está enterita, y es otra Ford Skate, miren, esta 2006, Ford Skate, no es híbrida, pero miren las lucecitas, miren, una calaverita, perrísima, entonces, otra Ford Skate 2006, tampoco veo que sea híbrida esta, dos Ford Skate están aquí, intactas muchachos, aquí nos vamos, yo voy a la línea 51, miren, aquí está otra Ford Skate, esta es la que trae el módulo, el perro, vamos a ver si sí o no, mira, 2008 Ford Skate, esta trae el módulo, que muchos dicen, miren, no sé cómo la abrieron, pero la abrieron, miren, aquí adentro está el módulo, aquí mira, ahí está el módulo electrónico, grande, que todo el mundo quiere, dónde está, míralo, aquí está, todo esto que tú ves aquí, es el módulo que la gente quiere, y esta camioneta, ese módulo, está perfecto muchachos, miren, esta troca llegó chocada, ya bajaron el motor, ya se van a llevar el motor, miren, aquí está el motor, ya se lo bajaron, pero no se lo han llevado, esta es seis cilindros, pero el módulo ese, está perro, está perro en perfecto estado, así que, a ver, para dónde le damos, porque chocamos por aquí, chocamos por aquí, y aquí andamos en el infierno, aquí está otra Expedition, miren, ahí tiene su defensa, perro, mira, toda la defensa está en perfecto estado, mira, chécate esto, mira, no, todita la, el bumper, cuál defensa, es el bumper, de enfrente, está perro, así es, los yonkers, miren, aquí está otra Expedition, ya no tiene nada, ni el motor, aquí está una Lincoln Navigator, a ver, yo cómo sé que esta es una Lincoln Navigator, no, es Expedition, a ver, vamos a ver, no, también es Expedition 2003, miren, aquí está XLT, otra XLT, esta es 2003, esta es 2004, todo está aquí, aquí está una, aquí está otra, esta es una F-150-2000, 6, puerta, bueno, las puertas están bien, nada más, las bolsas explotaron, miren, explotaron las bolsas, así es, así vamos llegando, un recorrido, vamos recorriendo el yonque, hablando del atajo, de cheves, miren, aquí está la línea de la cheve, desde por ahí empieza para acá, rayos, por los clavos de Jesucristo, acaban de alargar, miren, allá va una persona caminando, aquí lo alcanzan a ver, donde va aquella persona, nomás ahí llegaba el yonque, ya lo expandieron, ya está la mitad más grande, bueno, aquí está toda la cheve y lo que es el atajo, alguien del atajo me encargaba, me encargaba el regulador, ya lo compré nuevo, no está tan caro, vale cincuenta y tantos dólares, miren, estas líneas las van a meter apenas, acaban de vaciar estos, aquí debe de haber dos líneas de cheve, no hay ahorita, simón, pero estas todas son las líneas, miren, Kars, GMC, Envoy, Chevrolet, Pontia y todos, el Saron, todo eso es esto, aquí casi no hay cheve y si llega alguna cheve se la desmantelan de volada y esta línea, pues es de la Ford, todo lo que está aquí, ahí disculpen la movedera, a ver si no los mareo, aquí está una cheve aventura, vamos a la línea cincuenta y uno muchachos, uh, aquí está cerquita, ya llegué a la cincuenta y dos, no, es esta, aquí en esta línea, a esta vengo yo, miren, me voy a ir caminando porque voy, ah no, aquí está el carro que yo busco, miren, por aquí nos venemos, recuerden que vengo sobre la búsqueda de un Pontia Granam, aquí está un Bonabil, el Bonabil, tiene casi el mismo color, pero yo el que yo quiero es este, creo, creo, eh, sí, aquí está, es un 2004, necesito la salpicadera, el rack en piñón, el amortiguador, uh, sí está bien, pero está despintado de la parte de arriba, pero sí me la voy a llevar, esta salpicadera la necesita mi cliente, la salpicadera, sí, y el mismo color exactamente muchachos, es este, ok, esta salpicadera la necesito, necesito el amortiguador, este, y el rack en piñón, la cremallera, la flecha y la, el brazo, el control arm, si lo metemos nuevo, pues está muy caro, verdad, entonces lo vamos a meter del jonque, o aquí del deshuesadero, voy a, a seguir mirando, a ver qué hay, miren, aquí está un Chevy Cobalt, vamos a ver qué, qué tal está, 2006 Chevy Cobalt, miren, enterito, enterito nada más de por dentro, ok, ahí está su motor, ya no tiene el alternador, no tiene compresor, ya se llevaron eso, aquí está otro atajo, fíjense que lo que me pidió el cliente, en este, en este carro, no le sirve el ship, el de donde mete los cambios, tiene un hoyo, vamos a ver este cómo está, ups, está igual, está jodido, pero lo puedo conseguir de otro carro, mira, esto, en el Dell nada más hay un hoyo, o sea, no hay nada, no existe esto, haz de cuenta que en el Dell está ahí, así como lo ves ahorita, así está en el Dell, entonces ese también lo tengo que sacar, no más que no sé ni cómo, si traiga algún tornillo, creo que sí, joder, no sé cómo lo vaya a sacar esa bola, pero la tengo que sacar, este es el que hace que meta los cambios, pero, aquí hay otro, esto de los excesos puede ser de cualquier otro carro, ahí ese es otro, es diferente, aquí está, mira, aquí lo tiene, Simón, aquí lo tiene, y vamos a ver si tiene tornillo, es este, mira, ahí está, y este qué es, es un 2001, voy a buscar un 2005, así que muchachos, pues así andamos con el recorrido de volada, viendo carros, ahí está un, otro 2007, Chevy Cobain, muchísimos carros que hay aquí hasta para aventar para arriba, y uno aquí anda sudando la gota gorda, ahí tenemos un Musdan, ahí tenemos todo lo de la Ford, a ver, vamos a ver, ahí está un Ford Fiesta, también acabo de ya mirar, o no lo he subido, verdad, pero también tengo un Ford Fiesta 2014, que le acabo de poner el compresor del aire acondicionado, ese video si lo grabé, próximamente lo estaré subiendo, mira, aquí está, es uno de estos, este es un 2013, es más, no me van a creer, pero yo me llevé el compresor de este desgraciado carro, de este me llevé, de este 2013, y el mío era un 2014, bueno, el de mi cliente, un 2014, y no le quedó, al último, me quedé con el compresor, ni garantía le compré, ahí sí que perdí ni PEX, así sucede con los mecánicos, ya que compramos las partes, y como ya sabemos que supuestamente sí son, que el cliente me dijo que era 2013, yo ni siquiera inspeccioné el carro, y era un 2014, pero el compresor que le acabo de poner, es de un 2016, miren, aquí tenemos un gran marquise, a ver este que trae, se le mira un, bárbaro, no quieren unas botas, unos botones que están ahí, miren, aquí tenemos este que es una 2002 Lincoln LS, está perrón, está chilo, una gorrita ahí, por si se le olvidó su gorrita aquí al, que volé, miren, searo, es de lo, de lo searo, pues así es, a ver, aquí está, aquí está, aquí está, es más, creo que aquí está el carro, miren, 2015 Ford Fiesta, no manchen, aquí estaba el compresor, no, se llevaron el motor, miren, no dejaron nada, miren, aquí está el relay que necesita mi cliente, bueno, necesitaba, uno de estos necesitaba, porque ya cuando vean el video van a saber por qué necesitaba el Ford Fiesta, un relay de estos, ok, pero ya se llevaron el compresor, vean, aquí estaba este, este compresor de este carro, si le quedaba al 2014, Bernipex, no hay, bueno muchachos, pues los dejo, voy a ver si grabo otro video, cambiando las partes, aquí está un Ford Fusion, de qué año es, este parece que se quemó, lo pintaron, es un 2011, está raro, este como que se quemó, o estaba, miren, miren cómo está, o es pintura, como que le echaron pintura por encima, está bien raro este carro, qué onda, a su madre, mira, traen un motor adentro de este carro, será su propio motor o es otro, a ver, vamos a ver, están los asientos también perrones, miren, es 2011, estos asientos se miran muy bien, sí, es su propio motor, no sé qué onda, miren, ahí está la, ahí está la transmisión, es un Ford Fusion, no sé por qué sacaron el motor y ya no lo pusieron, lo echaron en la cafuela, bueno, aquí hay demasiados carros, demasiado, 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 ahora la línea ya está muy larguísima, larguísima hasta allá, no lo puedo creer, vamos a darnos una vuelta, nomás voy a echar el pasito, aquí ya inicia la línea de la RAM, la RAM está en este lado, toda la gran caravana y otros carros están en esta área, vamos a ver, yo traigo mi flash prendido, y sí, rayos, déjenme apagamos el flash, porque si no, me va a descargar mi teléfono de volada, ok, bueno, todo este lado es de la RAM, pero ahora ya mistearon las líneas, miren, de aquí para allá, hasta aquí llegaba el junkie, miren, de aquí para allá, miren, ahora ya se inventaron aquí otras tres líneas, por ejemplo, aquí está este, que es un impala, ah, tiene bonito su protector este, miren, bueno, ya está bien viejo, ahí está un HRR, miren, este es un HRR, aquí vienes y consigues llantas seminuevas, más que esta tiene un novio, ¿verdad? 2007 HRR, lo que ustedes quieran, aquí está en esto, vidrios, impalas, mira, aquí están los impala, los Malibu, mira el Malibu, como está, 2005, está enterito, intacto, otro impala intacto, un impala 2011, otro HRR 2007, otro impala, por eso nunca compren los impalas, porque aquí están hasta para aventar para arriba, 2009 impala, y ahí está todo, del impala, miren, este fue chocado, miren, cómo explotó, vamos a ver si tiene el motor, ahí tiene el motor, mira, 3.5, aquí está el motor, el carro está chocado, a ver el otro impala, este HRR también está chocado, o sea, el motor está bueno, enterito está el motor, este sí no se sabe por qué llegó, ¿verdad? este es otro impala, que no se sabe por qué llegó, mira, ahí está, vamos a ver, ahí arriba le veo un letrero, que no sé qué diga, dice, street, no sé, como que si hubiera sido abandonado, no sé, pero dice street, bueno, pues estas líneas las acaban de hacer, o de inventar, porque estas no estaban, así que, yo así me la rifo en los yonkers, ¿verdad? y si se pueden dar cuenta, aquí van, van a continuar, miren, acaban de abrir todo hasta allá atrás, rayos, aquí tenemos un, un cagadero, un baño público, para que vean que los que se les afloje aquí, de tanto andar sacando partes, si se les afloja, en chinga se van para ahí, para allá, miren, aquí tenemos las basuras, a esto yo le llamo las basuras, ¿verdad? mira, chécate eso, aquí las tenemos, estos no sirven para nada, esos carros, no sé, ah, pero miren qué chulada, miren, este carro, es una chulada de carro, pero me canso ganso, porque ya los he manejado, y no los, compré uno en 200 dólares, mira, uno de estos, el Park Avenue, Park Avenue, uno de estos, o este es el Viewie también, pero está el Park Avenue, que viene siendo el mismo, mira, allá está un Infinity, la gente anda por allá, está un BMW, pero miren, este es un Viewie, miren qué mini boca fue el untray, para meter unos, unos 10 cabrones allá adentro, ahí está, o si, este es el Park Avenue, miren, Park Avenue, que les dije, miren, chequense esto, esta es una chulada de carro, este lo hicieron, ¿y qué año es? es un 2005 Pui Park Avenue, a ver si lo miren ahí, ahí está, pues aquí hay muchos carros, miren, ya abrieron más líneas, ahí está una Nissan Titan, tiene el motor, está semi nueva, esa Titan, vamos a echarle un ojo, a ver si ustedes quieren algo de la Titan, recuerden que no saco partes, eh, tengo, tengo miles y miles y cientos de suscriptores, de suscriptores, malditas drogas de clientes esperando, aquí está esta, no sé qué rollo, miren, el motor está bueno, de seguro, está chocada, Simón, esta es una 5.7, ahí tiene el motor, vamos a ver qué año es, 2006 Nissan Titan, una Volvo XC90, muchísimos carros, BMSW, ahora sé que hay carros para hasta aventar para arriba, vamos a ver si tiene el diferencial todavía, porque es lo que la gente necesita, y ahí tiene su diferencial, enterito, y la troca está chocada, el motor está bueno, pero está deshecha, miren, hasta todavía tiene la llave, vamos a prenderla, no se crean cómo va a prender si ya no tienen batería, miren, tiene una llave, pero no sabemos si es de, bueno, esto es una recorrida, una mini recorrida en el yonkel, porque me canso que hay carros, ahora sí hay carros hasta para aventar para, uy, 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 aquí está lo que quiere mi cliente, otro de mi cliente que tiene el 2016, Mitsubishi Lancer, miren, aquí está un Mitsubishi, necesitamos la bolsa de aire, necesitamos toda la suspensión, es un Mitsubishi Lancer, 2000, ¿qué? Mitsubishi Lancer 2008, rojito, no, ya valió, sí explotó la bolsa de aire, necesitábamos esa bolsa de aire, necesitábamos el cuadro del motor, ya casi lo quitaron, pero yo necesito este cuadro, este cuadro me lo voy a llevar, no ahorita, ¿verdad? pero el cuadro lo necesito, necesito la horquilla de abajo, ¿y qué más se necesita? él necesitaba este, pero de otro color, el este y la parrilla también necesitan, pero el cuadro ya está quitado, ya me hicieron el paro, ya lo quitaron, me voy a llevar ese cuadro, lo que viene siendo, donde se sostiene el motor, y más bien que nada, se sostiene la cremallera, o el rack en piñón, ahí cruce de lado a lado, Simón, aquí tenemos este, que es una Honda, a ver qué es este, Honda Civic 2009, miren, este llegó chocado, Chomaro Metas, no, y el John, que todavía está más largo para allá atrás, ya lo ampliaron, macizo lo ampliaron, un viro, tenemos aquí un viro, yo dejé mis pistolas de impacto por allá, un Toyota Camry, dejé mis pistolas de impacto, hasta allá abajo, en una carreta, lo bueno que aquí, casi no hay así como mano larga, verdad, está raro el que, te agarre tus cosas, entonces miren, ahí está la línea, ahí hay un Kia Soul, hablando del que se le iba a aflojar, no manches, tanto andar caminando, miren, Altima 2012, aquí está un Altima 2012, nos vamos a ir por esta línea, verdad, ya para allá, hay puro importado, de qué lado, aquí tengo un 2000 Mercedes, estas, qué chuladas de carros salieron, estos Nissan Sentra 2006, para abajo, son una chulada de carros, aquí está otro, este es un 2011, Nissan Altima, Hyundai Elantra, mira, hace unos días, hace unas semanas, yo cambié estos gendos, a un cliente, y se las puse de color rojo, porque no había, y su carro es azul, mira, aquí está lo que él necesita, el mismo color, Hyundai Elantra, todo eso del Hyundai, siempre se le joden, mira, y aquí los tiene, del mismo color, y en perfecto estado, mira, todos los gendos, los de afuera, y los de adentro, siempre se dañan, pero mi cliente, le puse uno de un color rojo, por fuera, porque pues no había, no existía, anduve buscando en los yonkers, y no había, ahorita ya está ahí, otro Altima, para que ustedes se den cuenta, la basura del, de los Altimas, que, que mandan al, al kilo, al deshuesadero, y si no me equivoco, este es otro Altima, miren, aquí nos vamos a, a meter, 2005 Toyota Camber, 2003, San Altima, este es un Dash Dar, Dash Dar, 2000 que, 2016, Dash Dar, vamos a ver, si tiene el motor, nomás lo único que tiene, bueno, creo que son los asientos, no, ya no tiene nada, era, se llevaron el, el, el motor, pero y miren, dejaron, dejaron el, dejaron la cremallera, el rack en piñón, piti cruce, otra basura ahí, y más basura para allá, pues yo así le llamo, verdad, porque pues prácticamente, aquí están en, están en el, en el kilo, en el deshuesadero, y pues, mi pex, aquí vamos a parar, porque ya, ya no aguantamos, digo, ya no aguantamos la calor, a ver, al menos están limpiecitos, que oble, tres rollos de papel, y limpiecito el baño, órale, pare usted de sufrir, digo, pare usted a cagar, pare usted, así que este, este es el baño público, imagínate si aquí está un méndigo infierno, un infierno, todo aquí en Phoenix, aquí, aquí, está un totalmente infierno, bueno, ahora meterte aquí adentro, y encerrarte, hijo de eso, mais, pero sales, sudando, pero la gota gorda, macizo, así que muchachos, cordiales saludos a todos, vamos a subirnos a un carro, para ver, si alcanzamos a ver un poquito, a lo lejos, para que ustedes echen un, un ojo, un ojo por ahí, y, y saben lo bueno de aquí, que cada carro que, que traen en este jonque, todos están por línea, están en orden, verdad, entonces te mandan a la línea 10, línea 11, línea 14, ya sabes a dónde tienes que ir, no están revueltos, entonces miren, los ponen en, los ponen en una, en unos, rines, los soldan, estos rines están soldados, especialmente para que el carro, esté en lo alto, y te puedas meter, aquí lo único, defectuoso de eso, es que si tú necesitas el, el este, cómo se llama, cómo se llama esa madre, se me olvida, ahí disculpen las malas palabras, verdad, cómo se llama, los steps, o las escalones, a veces los escalones, los dejan encima de esto, y no los puedes quitar, miren, aquí está la llave, con todo de, un muñequito de este carro, bueno, pues nos vamos a subir encima del carro, aquí no dicen nada, ya todo esto, miren, está bonito el carro, trae quemacocos, bueno, pues órale, a disfrutar del panorama, miren, hasta allá está otro cagadero, digo, otro baño portátil, o público, así va, así se va, y 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 se va, hasta allá, hasta allá, y hasta donde está la luna roja, ya es donde yo entré, desde allá empiezan los carros para acá, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, ese nada más es uno, verdad, te vienes, te vienes, te vienes, por allá voy a trabajar yo, por esa área de esa esquina, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, te vienes, y hasta allá atrás, aquí hace falta mucho carro, que todavía no meten, miren, y le das la vuelta, y le das la vuelta, y le das la vuelta, y la más vuelta, mira, pues bueno muchachos, está un Honda Civic bonito, pues nomás está, verdad, pero, otro Honda por ahí, miren, hay un montón de carros, hasta para aventar para arriba aquí, verdad, así que, cordiales saludos a todos, a René, René Mata, Jesús Toy, José Francisco, Navojoa, Wense, Raúl, Jorge, Jorge Gómez, hasta Chile, Raúl, Raúl Sultelman, Argentina, Rey Rey, a José, a Francisco Alcalá, saludos a cada uno de ustedes, así me la rifo yo, sacando las partes, verdad, a veces que si yo no lo encuentro en este yonque, me voy a otro yonque similar a este, esta compañía de estos yonques son cuatro, a ver, uno, dos, tres, si son cuatro yonques, verdad, próximamente acaban de abrir uno en Tucson, esta semana lo acaban de abrir en Tucson, ahorita aquí estamos en Phoenix, Arizona, pero hay otro que está en Tucson, Arizona, lo van a abrir, o lo van a inaugurar, me mandaron una notificación que, que fuera yo para allá, que me van a dar a mitad de precio, ya, ya estaré yo manejando unas dos horas, e ir a traer partes, seguramente, así es, miren, allá va un señor con su mochilita, aquí tienes que entrar casi que a veces que con tu carrito, no sé, porque te cansas más en andar caminando desde, desde allá, venir caminando y caminando, lo bueno que hicieron ese tipo de carretillas, para que uno traiga sus cosas, porque yo traigo todos mis dados ahorita, así que, muchachos, de nuevo saludos a cada uno de ustedes, y pues nos vemos, en el siguiente video, Mecánico Sánchez, desde La Finiquera, seguimos avanzando. Gracias. Gracias. Gracias.